¿Qué es la simulación clínica? La simulación clínica es una herramienta clave para los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud mental. A través de escenarios controlados y realistas, permite entrenar y mejorar habilidades clínicas, emocionales y comunicativas sin poner el riesgo a los pacientes. En nuestros cursos, como el abordaje al paciente agitado, la intervención en el duelo o la prevención del suicidio infantil juvenil, se facilita la práctica en situaciones de crisis, el manejo de emociones intensas o la toma de decisiones, aspectos que son fundamentales para brindar una atención empática y efectiva. Así, se fomenta la reflexión, el aprendizaje a partir de los errores, contribuyendo al desarrollo de competencias que mejoran la calidad y el bienestar de los pacientes.